Y me acuerdo que cuando se aprobó la ley de eutanasia, nos mandamos un mensaje muy emocionados a Alejandro y yo, ¿no? Diciendo, mira, Ramón estaría contento. Pues sí, hombre, sí. Jamón, jamón. Sin saber conducir una moto, como buen actor, mentí. Dije que, por supuesto, que yo conducía motos. Y me dieron una Yamaha 250. Y tenías que ver la primera vez que lo arranqué. La cara de Vigas Luna. De cuando hacer una película era un evento, ¿no? Se estrenaba una película y estaba seis meses, ocho meses en cartelera, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a contarte de Vigas Luna y de Jamón Jamón? Pues que me cambió la vida en todos los sentidos. En primer lugar, porque conocí a Vigas, que fue mi papá profesional. Y luego también, entre otras cosas, porque conocí a uno de mis mejores amigos, a Jordi Moya y a mi esposa. O sea que no te digo nada más. Muchas ganas de agradar, muchas ganas de gustar, de hacerlo bien. También compartíamos, Penélope, Jordi y yo, esa necesidad de estar a la altura, ¿no? Del compromiso, de la responsabilidad que nos pusieron encima. Y recuerdo la pasión, ¿no? El fuego, éramos fuego todo el rato, ¿no? Abrazábamos demasiado la escena, ¿no? Me metíamos mucho y Vigas era como, tranquilos, tranquilos. Días contados. Pues una película importante, años más tarde, dos años más tarde de esta. Y fue uno de los personajes que más me gustó preparar, porque estuve yendo con gente por las barriadas y por sitios complicados, repartiendo metadona. Y era muy impresionante ver la juventud, ¿no? Y las razones por las que muchas de las personas se habían hecho adictas a la heroína, ¿no? Eran los años 90, el principio de los 90, y estaba muy fuerte el asunto de la heroína en Madrid. Y me afectó mucho, ¿no? Entonces era un personaje que siempre que entraba en su piel me recordaba todo lo que había vivido con estos, la mayoría jóvenes, que habían perdido tanto, ¿no? Algunos perdieron la vida, más tarde yo me enteré. Y era un tipo de responsabilidad, ¿no? De hacer un personaje con el que había frecuentado hacía semanas, ¿no? Sí me afectó, me puso en un sitio de decir, joder, esto del trabajo de campo, ¿no? De investigación es fuerte, ¿no? Hasta esa fecha nunca había hecho algo parecido, ¿no? Antes que anochezca, el amigo Johnny. Este día yo estaba en maquillaje y salí de mi traile de maquillaje y vi a una persona andando y le dije a, creo que era a Ana Lozano, la maquilladora, le dije, qué pedazo de buen culo, ¿ese culo de quién es? Y me dijo, ese es el culo de Johnny. Y dije, pues, qué culo más hermoso tiene. Porque iba vestido de bombón, el travestí de Antes que anochezca. Y el tío Ibai con su bikini, su filo dental, como se llama, con un buen par de glúteos. Estaba guapísima, estaba guapísima. Y esa escena se rodó en Veracruz. Y me acuerdo que hacía mucho sol, como se puede ver, y había nada más que una sombrilla. Entonces le llevaron la sombrilla a él y él, me acuerdo que dijo, me enteré más tarde, dijo, pero vamos a ver, ¿aquí quién es el protagonista de esta película? Y dijeron, el que está ahí sentado, dijo, pues, la sombrilla le toca a él. Me pareció, me pareció muy, muy lindo por su parte. Es decir, a la sombrilla, la única sombrilla que hay, para el acto principal, porque si se nos desmaya, no hay película. Hombre, don Luis. Rodaje complicado, largo, hacía mucho frío, pero también donde había una hermandad y una unidad y una historia que se contaba importante, donde uno sentía que estaba haciendo una película que merecía la pena hacer, porque lo que contaba era interesante y lo contaba, además, de una manera realmente hermosa, dolorosa a veces, también divertida. Y era una época en la que yo estaba muy movido con todo el tema de la nominación, del Oscar, no sé qué, y me vino, fue un ancla maravilloso, ¿no? Al suelo, decir, oh, Dios mío, aquí en España, con esta gente, hablando de este tema, haciendo este personaje, me ayudó muchísimo a ese vuelo primero que tuve de antes que anochezca, que era mucho viaje allí, mucho estar fuera de España, y me vino terapéuticamente hablando muy bien y profesionalmente hablando, pues, maravillosamente bien, porque estoy muy orgulloso de esa película, pero sobre todo personalmente, ¿no? Por las amistades que hice y por los frutos que ha dado esas amistades, ¿no? Ramón, mi amigo Ramón. Había veces en las que yo, no es que me sentiera poseído, pero sí me sentía como apoyado, como había una fuerza ahí invocada que sucedía y que uno es vehículo, ¿no? De eso, decir, bueno, qué bien, ¿no? Y sentía mucho amor, era un personaje que me dejó un pozo de mucho amor y mucho respeto. No digo que me cambió, me transformó, pero sí me completó muchas cosas. Fue un personaje en un rodaje realmente bonito y divertido, curiosamente, ¿no? Siendo una película en la que pasé todo el rato en la cama y hablando de lo que habla, fue un personaje que realmente me ensanchó el pecho y me hizo muy bien, me hizo mucho bien. En su día ya generó, bueno, esta discusión, ¿no? Este diálogo sobre la ley de eutanasia y ahora, pues, 17 años más tarde, estamos con ello, se ha aprobado, ¿no? Por fin, ¿no? Tiene que ver con el sentido común, creo, cada uno con sus creencias, pero vamos, un ejemplo como el de Ramón San Pedro es tan claro, tan evidente. Y que alguien se sacrifique, ¿no? Como se sacrificó él, aun queriendo y llegando a donde quería ir, que era al dejar esta vida que él la consideraba incompleta, siempre decía que él no animaba a nadie a hacerlo, pero sí quería que él se respetase su voluntad de poder hacerlo, de poder ser dueño de su muerte. Y me acuerdo que cuando se aprobó la ley de eutanasia, nos mandamos un mensaje muy emocionados, Alejandro y yo, ¿no? Diciendo, mira, Ramón estaría contento. Bueno, pues si hablamos de amor, esto es todo lo contrario. También un personaje que yo le dije a los Coen, ¿pero para qué? O sea, yo no me gusta la violencia en las películas, no hablo inglés y no conduzco, y es todo lo que hace la película. Por eso te queremos. Y dije, bueno, pues venga, vamos a probar. Me pusieron este pelo, que no era peluca, era mi pelo. Cuando vi el pelo dije, cojonudo, los Coen. Por eso son los Coen. Y fue un trabajo que lo pasé bastante regular, o sea, porque era una película que me vino en un momento en el que yo necesitaba estar más en casa que otra cosa y de pronto estuve en los sitios desérticos, estuve en sitios que me parecían Las Vegas, Texas, Marfa, haciendo una película donde yo no tenía interacción con nadie, yo solamente mataba gente. Yo leía el guión, pero yo no sabía lo que los demás personajes estaban haciendo, ¿no? Claro, la sensación y la experiencia mía fue la de estar acribillando y matando, ejecutando gente sin parar, mientras ellos se descojonaban de risa porque les encantaba. La escena con Woody Harrelson, la conversación que acaba siendo ejecutado por mí, recuerdo que estaba rodando con él, estaba en mi plano, él estaba fuera de plano. A Woody, bueno, yo no sé ahora, creo que lo dejó, pero le gustaba mucho la marihuana, era un gran defensor de eso, que me parece estupendo. Y bueno, pues venía el rodaje y estaba él ahí relajado. Y de pronto estábamos rodando la escena y le sonó el móvil y lo cogió y dijo, no, estoy rodando una película ahora, tal, estoy con Javier Barden, tal, rodando una escena. Y yo decía, pero esto no lo puedo creer, los cohen descojonándose. Y ahí me dio una taquilla de risa y cuando acabó esa risa, empecé a decir el texto y es la escena que quedó. Es como, no me lo puedo creer, el morro que tienes. Y me vino muy bien, me vino estupendamente. Hombre, fíjate tú, ¿qué dos? Pues nada, esta película me la ofreció Woody y yo dije, vale, ¿puedo leer el guión? No, dije, ¿cómo? No, es que no, Woody no deja el guión. Y bueno, yo tengo que leer un guión para saber si puedo leer, no saber. Entonces llegó un señor al hotel, yo estaba doblando, no es país para viejos, en Londres. Entonces le cogía el guión y él no lo soltaba, se sentó una silla al lado mío, mientras yo lo leía y yo decía, oye, yo no hablo inglés, yo necesito este guión releerlo más porque, no, no, me lo tiene que dar usted en media hora. Pues bueno, lo leí y dije, bueno, es Woody Allen, tiene gracia, hay que confiar. Digo que sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Le recuerdo un rodaje muy, muy ruidoso. O sea, Barcelona, verano, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Woody Allen, yo por ahí. O sea, era como, corta la rambla. O sea, era imposible, ¿no? El ruido de la gente que había. Y era, llegaba, la cámara ya estaba puesta, acción, una toma, chao. Y me acuerdo que Penélope y yo éramos muy pesados con el comentario, y digo, oye, por favor, denos otra, que no hablamos inglés. Que no, que no. Y un día me voy a poner con él y dije, oiga, pero si pasa un elefante por detrás, ¿qué hace usted? Y dice, ah, sería maravilloso que pases un elefante por detrás, digo. Y dije, hostia, si es Woody Allen. No le digas tonterías, que él te va a soltar una mucho más, mucho más inteligente. Beautiful, la otra cara de Barcelona. Si Woody Allen era lo brillante, la alegría, el prototipo, el tópico que van buscando los extranjeros cuando cogen un avión y se van a España, pues esta es la otra cara, ¿no? Eso fue un rodaje duro, el personaje es un personaje muy demandante, muy rico en matices y trabajar con Alejandro, pues siempre es enriquecedor, ¿no? Es muy perfeccionista, hay que estar preparado para sumergirte en ese mundo y estar centrado en ese mundo durante meses. También era la primera película que hacía él con un personaje solo y creo que los dos pagamos ese precio, ¿no? Quiero decir, era mucho peso para ese personaje. Fue duro, fue un rodaje duro, pero también es una carta de amor a la vida, ¿no? Y a la paternidad, ¿no? Me ha parecido que realmente llega a la médula de muchas cosas. Bueno, pues mi favorito, Daniel Craig, tío maravilloso, cojonudo, simpático. Cumplimos años con un día de diferencia, él el 2 y yo el día 1 de marzo. Gran compañero, simpaticísimo, con Sam Mendes y él y yo lo pasamos realmente bien. Y bueno, haciendo una escena que era muy arriesgada, ¿no? Y que luego he leído, además, que hubo problemas ahí con el estudio, de que se dejaba la escena, ¿no? Una escena que estaba escrita y que también la creamos allí. Estaba apuntada, ¿no? En el guión, pero fuimos un poquito más adelante con eso, un poquito más. Y lo pasamos muy bien rodándolo. Y creíamos que era una escena que realmente descolocaba al personaje, ¿no? A James Bond no le podías descolocar. Y desde ahí creíamos que de pronto sí le podíamos buscar una debilidad, como decir, ¿y este por dónde va, no? Que esa era la villanía de este personaje, ¿no? No era lo físico, sino, o sea, no era lo violento, sino lo sensual, la forma de hablarle, la forma de descolocarle, no saberle dónde ponerle, ¿no? Y como anécdota, yo estaba rodando el día en la cárcel esta de Cristal, llegaba Juvie Dance, estaba en el Craig, acción, y se me fue el texto y me dio una taca de risa y me dije Sam, ¿qué te pasa? Y digo, pues que estoy una James Bond, tronco, que estoy una James Bond, que tengo a Juvie Dance a la Daniel Craig y no me lo creo, tío. Bueno, vale, ajajaja, venga, acción, entra Juvie Dance y le suena el móvil otra vez. Y, por supuesto, el ringtone de Juvie Dance es pam, 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 pam. Otro ataque de risa, digo, ¿pero esto qué es? O sea, no me puedes creer que tú llevas eso de sonido de móvil. Y ya por fin se pudo rodar la escena, pero vamos, fue un día muy divertido, teniendo en cuenta que era una escena bastante dramática. El buen patrón, mírale, ahí está uno de sus trabajadores. Cuenta la situación laboral 20 años después de los lunes al sol desde otro punto de vista, ¿no? Desde el mismo, desde la empresa, ¿no? Y creo que lo hace con un guión brillante, con unos diálogos extraordinarios y con un personaje que me ofrece, que es un regalo, es un bombón para cualquier actor, porque tiene muchísimo matiz, tiene mucho, brilla y tiene oscuridad y tiene gracia y tiene dolor y tiene, y que creo que ha quedado como una gran comedia social, ¿no? Donde al final acabas riéndote de cosas que te dan pudor reírte, ¿no? Es decir, me estoy riando de mí mismo, ¿no? Como decía la crítica de Minito Torreiro en el fotograma, por cierto, llega un momento que dices, me estoy riendo de algo que no debería reírme, ¿no? Pero que también a través del humor Fernando consigue que tengan la experiencia de ponerte en la piel de otra persona, no tanto desde la teoría, sino desde la experiencia, ¿no? El humor te desarma y entras mejor en la historia y cuando estás dentro, ¡pum! Y te da el golpe que sabes que va a llegar. ¡Gracias por ver el video!